¿Qué son el HTML y el marcado semántico? El HTML es el lenguaje de marcado estándar con el que se definen los sitios y aplicaciones web. Para verlo, hace clic en el botón derecho sobre una página web y elegí la opción Ver código fuente. Se lo llama el lenguaje de marcado porque, mediante etiquetas, permite agregar información sobre la estructura de los contenidos de un documento. Por ejemplo, si el sitio es la entrada en Wikipedia sobre accesibilidad web y en el código HTML encerrás ese texto con la etiqueta title, le indicas al navegador y a varias ayudas técnicas capaces de interpretar HTML que accesibilidad web es el título de esa página. El title será lo primero que exponga a un lector de pantalla. Es uno de los modos que tiene un usuario ciego de saber a dónde lo llevó el último enlace. Por eso, es importante que cada title sea un identificador único y no se repita. Este proceso se llama marcado semántico. Usar etiquetas HTML solamente para describir lo mejor posible el contenido de un sitio web. ¿Qué beneficios tiene para la accesibilidad? Pensa en el escaneo visual que hace una persona cuando visita un sitio web. Nadie lee el texto entero con el propósito de entender de qué trata. Lo más frecuente es pegar un vistazo general a la página, leer algunos títulos y hacer clic en el primer enlace que llama la atención. Un HTML marcado semánticamente da una experiencia similar a los usuarios de lectores de pantalla. Las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6 sirven para indicar distintos niveles de título. Si el H1 sirve para marcar el título general del contenido de una página, los H2 serán subtítulos de un título principal y los H3 servirán a su vez como subtítulos de cada uno de esos H2. Generalmente esta estructura tiene un diseño gráfico que marca una jerarquía visual mediante tamaños, colores y fuente que facilitan la lectura. El HTML marcado correctamente permite al lector de pantalla NVDA interpretar esa estructura y cuando el usuario presione las teclas Insert más F7 hará que el programa despliegue una ventana de diálogo con la jerarquía de títulos del sitio. Para leer el texto que sigue alguno de estos ítems, se podrá saltar al título directamente desde esta ventana. El HTML tiene otras etiquetas que permiten usar otros contenidos, como listas de ítems, tablas con datos, fechas, etc. Escribir HTML semántico es una manera fácil de crear sitios web accesibles con poco esfuerzo.